¡Vamos a cantar a todos! ¡Aberto! ¡Vamos cantando! El niño quiere llorar, pero se aguanta Se enamoró en Acapulco, se enamoró de una chula Dereza de la sociedad, que tiene hielo en el alma Y ronda por A, por la mansión Que es lo 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 que Sus lágrimas me matan Erido en el corazón Él no la puede olvidar Y su tristeza me mata Porque ese indio ha oído su amor Y seguimos siendo indios Pero con mucho corazón Un niño quiere llorar Sus lágrimas me matan Erido en el corazón Él no la puede olvidar Y su tristeza me mata Porque ese indio dio Oh, 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 oh Sí, 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 sí